Bien de Cánter, Vinoteca de Marcos del Bianco, Vivero, Nona, Flora y Panadería B8 están presentando hoy vivo en viernes. Llegan mensajitos desde Valdicera, Lucas. ¿Sabes qué dice? Ahora te lo paso a la... Ah, no, ese no era, ese no era. Espere, espere. Este, ahí va. Un saludo para mi padrino. La Kiarita. Kiarita, saludos para mi padrino. ¿Qué dice Kiarita? Pate, estoy escuchando por la ganario. Enviame un poema y una canción. Bien, el poeta ya pasó temprano allá. Mira cómo está el padrino del programa ahí vigilando. Sí. Ahora todos los viernes que pueda, venga, controlarme la tropa acá. Bueno, ya voy a subir un... Hice un video, pero lo voy a hacer nuevo porque quiero que entren todos en el video. No, yo no. No se vaya. Y a usted le brilla la pelada. ¿Cómo lo van? Ahora va a hacer un videito cuando cante Marilena. Marilena Ledesma, ¿cómo estás? Buen día. Muy buen día, Gustavo. Buen día para toda la audiencia. Buen día, muy bien, la verdad. Muy contenta de estar acá con vos y compartiendo todo esto tan lindo con todos ustedes, con Lucas, con toda la gente que está acá. Bien, se dio que es un viernes feriado porque ni Lucas ni Marilena pueden venir un viernes en el que se trabaja, laboral, así que muy bueno porque cada uno tiene su actividad. Este viernes era para nosotros. Bien, hablar de tu historia, bueno, yo la he seguido muy de cerca porque siempre me ha tocado presentarte de aquel cassette cuando tenías ocho años, ¿no? Así es. Mi primer material fue a los ocho años que hasta el día de hoy cuando lo escucho es algo que me llena el alma porque realmente era muy chica, muy chiquita y ya haciendo todas esas cosas, recorriendo distintos escenarios. La verdad que estoy muy contenta por todo lo que he podido lograr. Queriendo, uno se pregunta siempre qué se despierta en una niña tan chiquita por el canto, ¿no? Pasión por el canto. Por ahí uno elige otras cosas y por el canto debe ser algo. Bueno, vos venís de una familia donde hay muchos intérpretes. Sí, sí, vengo de una familia que hay muchos intérpretes, músicos, pero bueno, yo creo que es una pasión como cualquier otra, como, qué sé yo, a un niño que le gusta jugar a la pelota o que le gusta patinar, lo que sea, cada uno creo que va encontrando su pasión. Claro, y muy importante ha sido en tu carrera el apoyo de la familia. Exactamente, siempre, es algo que siempre lo remarco porque sin el apoyo de la familia, de los padres, de los hermanos, de todo, de toda la familia, no, es imposible, muchas veces es imposible, así que siempre agradezco a mi familia que me apoyaron y hasta el día de hoy lo siguen haciendo, ¿no? Mirá, acá ha llegado el presente de Vivero Nona Flora. ¿Te gustan las plantas? Sí, 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 obvio. Muchas gracias, muchísimas gracias. Falta el de Pedro, ¿no? Ya va a llegar el de Pedro. No, 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 ¿qué para él? ¿Qué? No. Para ella, que le gustan las flores. Bueno, póngalo por allá, Corsetti. Se me secan los cantos, así que imagínate. Qué lindo. Bueno, después vamos a hablar porque también como a Lucas le voy a preguntar cuando te den elegir qué cantar porque vos empezaste con folclore, pero hiciste todo. Exactamente, ahora, sí, sí, ahora estamos en una parte que no conocía de mí, que esta persona sacó. ¿Y lo que costó traer? Esta persona sacó, y bueno, no, pero me encanta, me encanta, o sea, me gusta cantar todo. Si bien el folclore quizás es lo que más me tira todavía, pero lo que estoy haciendo ahora lo disfruto muchísimo. Tengo una anécdota con la mamá de Marilena, que siempre siguió la carrera, me dice una vez, cuando cantaba folclore, dice, ¿qué hago con esta chica? Ahora dice, quiere cantar cumbia. Y ahora, cuando quería cambiar de estilo, bueno, después lo tengo que asimilar. Sí, sí, hoy. Y fue una estapa brava para que la mamá lo haga. Sí, claro. ¿Qué va a hacer con la cumbia? Decía, a ver, claro. No, no, pero bueno. Acá me canta folclore. ¿Eh? Acá me canta folclore. Sí, por supuesto, por supuesto. Vos te operás solo en la radio allá, ¿no? Sí. La mañana. Sí. ¿Te imaginás trabajando con un tipo odioso? No, pero encima acabaron de tener vidrio, cagaron. No. Y yo lo aguanto, y no nos peleamos nunca. ¿Vos sabés que no nos peleamos nunca? Porque ya lo conozco. No, pero el pela es lo más grande que hay. Ah, cuando yo vengo loco me tiene que aguantar él a mí. Ah, y bueno, eso es complicado también. Pregúntele. Eso es complicado. Cuando suena el teléfono está loco, loco. Eso es complicado. Pregúntele. El lunes, el lunes vine. ¿Por qué habré venido el loco el lunes? Pues no entremos en esas cuestiones. Bueno, Marilena, ¿con qué vas a empezar? Eh, voy a empezar con Canción de la Dios. Canción de la Dios, dale. Canción de la Dios. Canción de la Dios. Canción de la Dios. Te digo adiós y acaso te quiero todavía, no sé si he de olvidarte, pero te digo adiós. No sé si me quisiste, no sé si te quería o tal vez nos quisimos. Venciado los dos, este cariño mío, apasionado y loco, me lo sembré en el alma para quererte así. No sé si te amé mucho, no sé si te amé poco, si dices que no, te lo merecí. Me queda tu sonrisa grabada en el recuerdo. Y el corazón me dice que no te olvidaré, pero al quedarme sola, sabiendo que te pierdo, si has comienzo a amarte y te amás a mí, te digo adiós y acaso en esta despedida. Mi más hermoso sueño muera dentro de mí, pero te digo adiós para toda la vida. Toda la vida, sigo pensando en ti, sigo pensando en ti, sigo pensando en ti. ¡Qué temazo! Impresionante. Felicitaciones a mi madrina, un beso, te quiero mucho. Dice Melanie. Ay, muchas gracias, un besito para Melanie. Bien, antes cuando estaba cantando Lucas, llegó un mensaje, dice, qué lindo canta Lucas, tiene una voz muy dulce y Marilena hace una mistura con sus profesiones. Qué lindo, ayudan a salvar vidas y después se las alegran con la música. Nena Maya. Los dos, porque vos sos bombero, Marilena. Qué lindo. La verdad, un lujo, ¿eh? ¿Todo bien, padrino? Monumental. Ahí estoy subiendo un video de todo el equipo. Marilena, ocho años, me decía, primer cassette. Imagino lo que habrá sido cassette cuando ahí llegue el presente para Pedro, panadría B8. Sí, señor. Pase, Ana. Pase. Mirá quién vino, Ana Macari. Hola, Anita. Hola, Ana. ¿Cómo estás? Gracias. ¿Estás saliendo lindo hoy? Sí, hermoso. ¿Eh? Bueno. Y panadría B8 también. Yo soy un auto que están trabajando con la... Todo, se escucha hoy la radio. Qué bueno. Y hoy no tengo competencia porque Luca está acá. Así que... Bueno. Tráelo, tráelo, Ana. Vení, que está todo en vivo. Bueno. Uno es para... Mateo, uno. Y el otro es de Pedro ahí. Pero le quiero sacar una foto a los presentes. Ay, sí. Acázamelo. ¿Quieres sacarla? Mirá, Pedro, el presente te va a llevar. Cuántas cosas ricas que hacen, ¿eh? Impresionante. Impresionante. Chocó la dentro. No, no, no. Por favor. Impresionante. Esperá que ahí la vamos a sacar. Eso que... ¿Cómo se llama? Son panetones. Panetones. Cayó en mis manos. A full V8, ¿no? No, es de Pedro. No me falle ahora, eh, el telefonito. Ahí va. ¿Ya está? Ya está. Mirá el peladito cómo mirá. Tráeme la... Mirá que no hay vidrio. La plantita de Nona Flora, ese presente de Marilena. Hoy tenemos auspiciantes. El otro, entregáselo nomás. Ahí a Pedro. Ahí está. Bueno, y este es el de Marilena. Marilena le habrán visto cara de borracho a Luca, que él le tocó el vino. Bueno, ahí está. Gracias. Y Marilena agarrá el vino también, te van a sacar el vino. Acá es que a mí también, cuando vine, me vieron cara de borracho porque me dieron un vino. También le dieron vino, Ana. Gringa vinera, dice. Bueno, ahí está. Gracias, Ana. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, te decía. Gracias, Anita. Gracias. Marilena, te decía. 11 con 19, no hay apuro el feriado hoy. Hoy no hay que mandar a los chicos a la escuela, no hay apuro. Marilena, 8 años, con toda la ilusión, un cassette. Eso habrá significado para vos algo muy importante en tu vida. Pero después vino el CD. Exactamente. Sí, en realidad, bueno, a los 8 años es como que uno, yo personalmente, lo tomaba más como algo, no sé si decirlo como un juego, pero era algo mucho más relajado. Todo lo que significó ir a Buenos Aires con mi papá, estar allá, conocer gente, grabar. Era todo algo muy nuevo y, bueno, me gustaba un montón, obviamente. Y ya después, cuando grabé el CD, que tenía 15 años, ya era otra cosa. O sea, era algo mucho más profesional, más, no sé, con otras características. Pero lo diferente es que a vos nunca, porque viste que hay padres que dicen, vos tenés que hacer esto, tenés que hacer esto. A vos nunca nadie te obligó, era tu vocación. Jamás, jamás. Yo iba a los cumpleaños y mientras todos jugaban, yo me subía a una silla, a lo que sea, y me ponía a cantar. O sea, amo la música, amo cantar, como ya te digo, cualquier estilo musical. Y, bueno, ahora lo estoy... Después vamos a hablar de Agampalmas. ¿Después van a cantar algo a dúo también, Lucas? No sé, por ahí algo se nos puede ocurrir. Si se acuerda algo de lo que hacíamos antes, sí, ¿por qué no? Bueno, están habilitadas todas las líneas, el celular, el teléfono, todo. Saludos para Graciela, Ichiara de Valdicera, para Estela de Saladillo, bueno, para Nena, para Vero también, de parte de Mel, su hija. Para el Piki, ahí mandó un mensajito el Piki Jim. El Piki también. Bueno, la Pepa Gonzalo, que está desde temprano, que fue Gonzalo que preguntó si estaba saliendo en vivo. Mira vos. Parecía un CD. Pero hoy hacemos diferente. Lo que pasa es que, a ver, hoy hay una premezcla. O sea, porque cantan con pista. Claro, traje mi mesa de mezcla, entonces hay una premezcla y sale con rev. Por eso es que por ahí pueden escuchar como que fuera... Les puede llegar a aparecer un disco por la rever que le hemos puesto y todo eso. Bien, ¿con qué seguimos? Estamos cantando en vivo. Yo, o sea, tengo la voz rota de cantar anoche, toda la noche, con Hagan Palmas y ahora estoy cantando. Ah, ¿estuvieron actuando anoche? Sí. Uy, bueno. En feria de colectividades estuvimos anoche. O sea, que los hice madrugar hoy. Mirá, y nos acostamos a las 4 de la mañana y estamos acá, ¿viste? Los hice madrugar. ¿Estuvimos en feria de colectividades, fue? Sí, sí. Dice el mensajito, hacelos cantar a dúo después. Sí, seguro que un dúo se va a armar. Algo, algo va a salir, algo va a salir. Bueno, a ver qué dice el mensaje de voz. Bueno, ya voy a escuchar también los mensajes. Sí, bueno, ¿con qué seguimos, Marilena? Bueno, a ver, Lucas, puede ser. Endechas es una zambita carpera. Con el vaca y el bidón va el tiempo del carnaval. La sangre parece arder, y el alma quiere volar. La sangre parece arder, y el alma quiere volar. Con guitarra y bandoneón, ya la farra va a empezar. ¡Gualichos para el querer, coplitas pa' enamorar! ¡Gualichos para el querer, coplitas pa' enamorar! El alma me ha de encontrar entreverada en las ambas. El alma de florecer amanecida en las carpas. ¡Gualichos para el hogar! ¡Gualichos para el hogar! ¡Gualichos para el hogar! Tembla, suca, fe, el cantor. Y se pone a bago a lear. Endechas de un corazón. Que al cielo quiere llegar. Endechas un corazón que al cielo quiere llegar Cuando el duende del amor, suelto por el carnaval Levanta de flor en flor, trampeando a la soledad Si por cerritos me voy, herida de cachar payas El alma me ha de encontrar entreverada en la zamba El alma de florecer amanecida en la carpa ¡Qué lindo! Y le pusieron ritmo a la mañana Sigo leyendo mensajes, pueden conseguir un cuchillito y cortarla Estaría genial, ¿eh? Sí, el panetón dijo Ana Lo pueden cortar Diego Zutera, deja saludos para todos Especialmente Lucas, que dice Me ayudó en un momento muy especial de mi vida En los 15 de Tony Es un grande, dice Diego Bueno, y tengo más mensajes, después los voy a leer Porque tenemos que seguir cantando ¿Ahora canta Lucas? No sé, no Sí, ahora canta Lucas Arreglense vos ahora, ¿eh? Ahora arréglense entre ustedes ahí No, yo los traje juntos, son compañeros de trabajo No se iban a pelear, ni iba a haber celos profesionales No, no Sí Quería decir algo Hoy está cumpliendo años mi mejor amiga Ana Clara Que nos está escuchando Le mando un beso enorme, enorme Y muchas gracias por apoyarme siempre Porque ella es una de las personas que siempre que voy a cantar Y que me propongo a hacer algo Está ahí apoyando Va a todos lados Muchas gracias, amiga Marilena, ¿en algún momento de tu vida pensaste dejar de hacer esto? De cantar, o sea Debe ser medio difícil el paso de la niñez a la adolescencia Exactamente, sí, sí Es una etapa de transición muy difícil Pero ya la pasé Creo que ya la pasé Y bueno, no me para más nadie Ya está Qué lindo, ¿no? Es algo que hoy en día lo estoy pudiendo acoplar Tanto mi trabajo en el hospital como la música Y bueno, así voy a seguir Nunca voy a dejar de cantar Eso está muy claro Porque debe haber un momento cuando pasa la adolescencia Que te lo planteas una y mil veces Sí, me pasó cuando me tenía que ir a estudiar Que era como que se me sobrepasaba todo Porque ya era mucho el tema de estudiar Y venir y ensayar y cantar Pero bueno, ahora hoy en día estoy muy bien Puedo hacer las dos cosas juntas Así que qué mejor, estoy feliz Bien, un saludo para el Tarta Que está en el teléfono Escuche como, ¿eh? ¿Y con qué? ¿Quién canta ahora? ¿Marilena o Lucas? No, no sé Se puede hacer algo a dúo, ¿eh? Bueno Sí, ahí vamos a buscar algo No sé, ahora hago esta Sí, que cante una y después vemos Y veo Llamó la mujer de Barco Sí Ah, bueno ¿Cómo? Lucía Barco Lucía Barco Bueno, para todos los cumpleaños hoy Sí, sí Impresionante ¿No tiene lapicero y papel? Sentí como suena ese teléfono ¿Cómo? Claro Pobre, va y viene Va y viene de Paul Surco Allá Qué lindo Qué lindo Qué barco Qué mañana Bueno, vamos con un tema más de Lucas Y después viene a dúo Vámonos A ver qué sale después Vamos Bueno, vamos con un tema más de Lucas Y me inunda la emoción De sentirte cerca dándome valor Para espantar esta fría sensación Que quiere helar mis sueños Hasta aquí me trajo Dios Las lágrimas se secan con la luz del sol Para espantar esta fría sensación Para espantar esta fría sensación Que quiere helar mis sueños Sol arriba está el sol Abajo tu amor Que anida mis sueños Sol arriba está el sol Y abajo tu amor Y abajo tu amor Que anida mis sueños Hasta aquí me trajo Dios Las lágrimas se secan con la luz del sol Y me inunda la emoción De sentirte cerca dándome valor Para espantar esta fría sensación Que quiere helar mis sueños Sol arriba está el sol Abajo tu amor Que anida mis sueños Sol arriba está el sol Y abajo tu amor Que anida mis sueños Sol arriba está el sol 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 Hasta aquí me trajo Dios 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 Buenísimo, qué lindo Más mensajes Dice muy bueno el programa Unas voces maravillosas Saludos de parte de los chicos De La Esmeralda Son muchachos de Montevoy Que no se escuchan siempre Muchas gracias Bueno, buen día, saludos de feliz cumple a Lucía Barco de parte de toda la familia Así le vamos a dedicar también la actuación Y bueno, a Diego lo saludamos A Carmen también que felicita por el programa y por los temas que están saliendo Quiero ver el video en Facebook No, no, se está subiendo, va a demorar un poquitito el video del celu Ahora, ¿quién va? ¿El dúo? Si lo encuentro Sí, sí, a ver Espérate Un minutito Esto no está ensayado, avisemos Sí, esto está No, no hay que ensayar 346-762-9451 para mensajes y whatsapp 481-035 el directo de la emisora No lo puedo encontrar, pero ya lo busco Búsquelo tranquilo mientras le digo que están presentando The Canter, Vinoteca de Marcos del Bianco En Urquiza 595, teléfono 480-590, 156-32-919 Vivero Nona Flora La primavera vive todo el año en Vivero Nona Flora Que también presenta el programa de hoy Y Panadería B8 Productos de alta calidad Ya cortamos el panetone acá en la radio, ya lo vamos a probar Y uno se lo lleva a Pedrito Ese no lo toquen, ¿eh? Los mates con la patrona Bueno, y hoy estamos todos Está jubilado allá en el teléfono Está Pedro El operador Gargamen Está el matero Rubén Quercetti Los intérpretes Marilena y Lucas Y quién les habla junto a la Gran audiencia En toda la región Bueno, ¿lo encontró o no encontró? No, no lo puedo encontrar, no Me hace acordar los carnavales con un amigo Decía, voy a hacer una cumbia, no la encontraba, ¿se acuerda? Acá hay uno, pero Se perdió una cumbia No sé si es esa No sé que, claro ¿Se acuerda? Bueno, y si no... No, no, no Y bueno, largale, que sea lo que sea Lo que sea ¿Qué tema querían hacer adultos? Estoy enamorado El de Donato y Estefan Sí, pero en la versión de Thalía y... Y no me acuerdo el otro La hemos hecho Bobby Capó o algo de eso Algo así Algo así Bueno, vamos a ver si es esta Fíjese Podemos probar Podemos probar a ver si es esta Pruebe, pruebe un poquitito Esa es Ah, y esta no Esa es ¿Quién arranca? ¿Todo bien, Chum? ¿Yo? ¿Vos? No, yo Ah, vamos Bueno Vamos Sí Eh, voyáyeo Quiero beber los besos de tu boca Como si fueran gotas de rocío Y allá en el aire dibujar tu nombre junto con el mío Y en un acorde dulce de guitarra Pasean locuras en tu sentimiento Y en el sutil abrazo de la noche sepas lo que siento Que estoy enamorada Y tu amor me hace grande Estoy enamorado y que bien, y que bien me hace amarte Que guayalleo Guayalleo Dentro de ti quedarme en cautiverio Para sumarme al aire que respiras Y en cada espacio ni mis ilusiones junto con tu vida Que sin naufrago me quede en tu orilla Y de recuerdos solo me alimenta Y que despierte del sueño profundo solo para verte Que estoy enamorado Y que bien, y que bien me hace amarte Voy a encender el fuego de tu piel callada Voy a encender el fuego de tu piel callada Estoy enamorado Estoy enamorado y que bien, y que bien me hace amarte Estoy enamorada Y que bien, y que bien, y que bien me hace amarte Voy a encender el fuego de tu piel callada Voy a encender el fuego de tu piel callada Temazo, eh, impresionante Si no nos prende el aire nos morimos todos Si no, asamos Muy bueno, muy bueno Ya voy a pasar unos mensajitos de voz Que también me han llegado Y tengo un amigo, colega, el Tato Guevara De Arteaga Vio por Facebook y dice, fuiste a trabajar Yo sé, dice, fuiste hoy Para cargar a los hinchas del río Dice el Tato Abajo, Maurino llamó Quiere hacer una Ah, bueno Ya, ya, hay que llamar Tenemos que llamar o vuelven a llamar Bien, que te deje el número ahí Y ya llamamos Saludo para Marilena Dice, Mirta Alza Piedi ¿Me puede hacer una pausita? Tengo que escuchar unos audios que han llegado Para los chicos del boli Están limpiando los chicos del boli Y mandan Y yo le quiero mandar un beso enorme A Vane, a Almita y a Gonzalo Que también nos están escuchando Verá que tengo más entonces por acá Muy bueno el dúo Maru, sos una genia Zulma y Yanni Muchas gracias Un besote grande Y Matero cortó el panetone Invite ahí a los muchachos Acá los cantores no van a poder Yo tampoco Ah, el Robertito dice Saludos para Pepe Ibarra Gracias Tito, querido El Robertito Kiara no escuchó el saludo para el padrino Ahí me mandó como 20 audios ¿Cuál será? Este debe ser, a ver Esperá ¿Cuál? Esperá A ver qué dice Kiarita Saludos para mi padrino Ese fue el primero Ahí está, el primero Después voy a ver si hay algún otro Porque no puedo chequear los mensajes Bueno, ¿cómo seguimos ahora? A tirar la moneda ahora Tiren la moneda ahora No sé, como quieran Una zambita hiciste Por acá me pidió una zambita ¿Qué más? A ver Ah, Marisol había dejado temprano Saludos para vos Ah, y un beso muy grande para Marisol también Que siempre está presente Mirá cómo están las redes sociales Estallan las redes sociales, ¿eh? Bueno, con un montón de mensajitos Canta Marilena ahora ¿Sí? ¿Con qué vas a seguir Marilena? Voy a hacer Amutuy Hoy están festejando La sonrisa de ayer Con mi propia bandera Me robaron la fe Los del reminton antes Y sus leyes después Pisotearon mis grados Y mi forma de ser Me impusieron cultura Y este idioma también Lo que no me impusieron Fue el color de la piel Amutuy Soledad Que mi hermano Me arrincona Sin piedad Vámonos Que el hambre Y el fiscal Pueden más Amutuy Sin mendigar Sin mendigar La cruz Cómo me despojaron Sin ninguna razón Submetiendo a mi raza En el nombre de Dios ¿Con qué ley me juzgaron? Por culpable de ser libre De ser libre en mi tierra O ser indio Tal vez Que conquista festejan Que no puedo entender Amutuy Soledad Soledad Que mi hermano Me arrincona Sin piedad Vámonos Vámonos Que el hambre Y el fiscal Pueden más Amutuy Sin mendigar Amutuy 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 Vámonos Sin mendigar Muy bueno La verdad parece un disco en serio Pedro, parece un disco en serio Ojo que de acá puede salir el dúo Guarda la tosca Guarda que puede volver, guarda Hay un dúo Nunca duermo Se está formando un dúo para venir un viernes Nunca duermo Guarda Si, chau Pinelas Ah, la mierda Si, en serio, en serio Ustedes se ríen Eso va a ser una sorpresa Yo tenía el dúo Verna ¿Quién era Verna? Bueno Está bien, quieren descansar un segundito No, vamos, vamos Va a cantar Luquitas ahora Bueno, ahora canta Lucas Después digo ¿No trajo ninguna pista de Agampalmas? No Acá me dice la gente de la región Dice ¿Alguna cumbia no tienen por ahí? Algo Algo voy a buscar Algún cuartetito Para que vea la gente que cantan de todo ¿Cómo comen? Todo el equipo comiendo y nosotros no podemos Sí Andan a masticar acá Alcancen un matecito a Pedro Dulzón el matut Ah, bueno, bueno Bueno, ¿con qué seguimos Lucas? El primer tema que nos pidieron apenas arrancamos la mañana Gary Bueno, antes del tema de Gary pregunto ¿Cómo surge Agampalmas? Y ¿qué escuchaste en Marilena? Que dijiste esta puede ser la voz Sí, aparte de la miseria Agampalmas arrancó así Estaba en pleno apogeo a Gapornis Pero a full Y yo en esa época Ya la meta la había dejado Entonces Como no puedo parar Algo necesito hacer siempre Digo Tengo que hacer algo similar a Gapornis Tengo que hacer algo similar, similar, similar Los chicos, bueno Seguimos trabajando en conjunto Nunca dejamos de vernos Entonces les digo Chicos, voy a armar una banda de cumbia Vayan poniéndole el nombre Que yo voy a buscar a la cantante No sabe lo que costó traerla Sí O sea, pero Le digo Vamos Marilena No, yo canto folclore Claro No, no, no Y fueron meses Sí, sí, fueron meses No fueron días, eh Fueron meses para traerla Y sacala ahora No, ahora no me voy más Ya está Ya más Claro Claro Claro, porque es lo que hablábamos antes Era cambiar de estilo totalmente Sí, sí, total Es todo algo distinto Desde el público Hasta lo que cantás Todo, todo Y trabajan mucho, ¿no? Sí, gracias Sí, sí, sí Bueno, Pela nos ha acompañado muchas veces A sacar fotos Y a veces uno no lo cuenta Por cuestiones de que, viste Te da un poco de vergüenza Es que ni nosotros lo creemos Claro, que Pero hay lugares donde vamos Que nos filman Mirá vos Y bueno, ellos Sobre todo ellos Los cantantes Piden fotos Y vos decís Pero estos chicos Y bueno ¿La voz masculina quién es? El pica El pica Qué lindo Bueno ¿Con qué seguimos, Marilena? Con el temita que pidió Gonzalo De tempranito Que lo quiere escuchar Hermoso tema Ángel Ángel Sí ¿Puede ser? Puede ser Puede ser Ángel Que te acercas cada noche Al caer el sol Y sueño Ángel Y me miras con tus ojos Llenos de un amor Eterno Ángel Que me toca Sin el cuerpo Siento despertar La vida Ángel Y me quitas Mi corona Llena de dolor Y espinas Ángel 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 Que me subes en tus alas Hasta algún rincón Del cielo Ángel 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 Y haces que este pobre diablo Crea en el amor De nuevo Ángel Tú eres mi ángel 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 Tienes toda la belleza Que en una mujer Buscaba Ángel Eres la más peligrosa Tentación Ángel 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 Que te abrazas al deseo De este pecador Ángel Sin miedo Ángel 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 Y te rompes Como el vidrio Al sentir mi amor Ángel De fuego Ángel Ángel Tú eres mi ángel 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 Ángel, ángel, ángel ¿Qué me dices que lo nuestro debe terminar? Y lloras Ángel, ángel, ángel Entre el cielo y el infierno no se puede estar Y lloras Ángel, tú eres mi ángel Ángel Que te alejas con el alba al salir al sol De nuevo ángel Que te inventa cada noche mi imaginación Te quiero Ángel 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 Y un tema que trae nostalgia Porque mirá vos Este tema es del español Miguel Gallardo Falleció en el 2005 Lo grabó Gary que también falleció Y me hace acordar tanto a Fernando César este tema Sí, uff Porque siempre lo cantaba Así que mirá vos Qué temazo Impresionante Dice Le podés mandar un saludito a Renzo Imola De parte de su mamá De Mauro y su hermanito Que lo ama mucho Está cumpliendo años hoy También tenía Esperá que vamos a mandar Acá para Se me complica, eh Para abrir El mouse, el mouse No llego Ahí está Queremos mandarle un saludo Feliz cumpleaños Lucía Barco De parte de toda la familia Bien 11 con 53 ya Podemos pasarnos unos minutitos No están tan apulados, ¿no? No, para nada Bueno Diego Zutera me manda un audio Decime Diego Porque no puedo chequear Si es para pasar al aire Lo paso Bueno ¿Quién va a cantar ahora? Marilena Vamos con Marilena Vamos a ver qué hay Ahí en ese Imagino allí en el minimercado A fondo la radio Obviamente, la radio Y a esta hora se complica Porque a esta hora Va todo el mundo a comprar Y claro Imagínate mi mamá Esperen, esperen un ratito Esperen un ratito Bueno, ¿con qué seguimos Marilena? Ya te digo Busque tranquila Ay, me encanta eso Matero, contento, ¿no? Esta mañana Bueno Qué linda mañana Un recuerdo, eh Sí, temazo Bueno ¿Qué tema se viene? Samba de amor en vuelo Se ríe el mater Uy Este es un clásico, ¿no? Un clásico mío Sí Es un tema que me gusta muchísimo Y hace mucho que no lo canto Realmente, pero De otra artista Que tampoco está entre nosotros No, Tamara Castro Tamara Castro Una gran cantante Pero son canciones que Inmortales Sí No hay forma que se borren Claro, y todos tenemos un tema Por ejemplo a vos ¿Cuál es Lucas el que más te piden? De siempre El que más me... Este es uno de los hoy en día más pedidos Pero no sé por qué Sí O sea, como que Lo han empezado a grabar muchos Ángel Sí, Ángel Sí Y es uno de los que más te piden Y a vos, Marilena Este que vas a cantar ahora Te lo piden siempre Sí, sí, sí Cuando me dedicaba más al folclore Este era el tema que todos me pedían siempre Vamos entonces Ya viene, ya viene, tranquilo Ya viene, tranquilo Estamos en... Hace feriado ¿Eh? Ya va a ser Estamos esperando los músicos Se voló la samba Estamos esperando los músicos ¿Algún... ¿Todo bien, Chubi? ¿De 10? Bueno Ya viene el tema y canta El samba muere muere Eh... Ahí vamos que... La tecnología Sí No me digas Se le tildó la máquina No, me marca como Archivo de error No me digas Yo con otro archivo ¿Eh? Espero que ahora se tildó la máquina Sanaté, ¿no? Sí Vamos a terminar cantando a Capela Bueno, le voy a mandar un saludito acá Bueno, me están pidiendo un tango ¿Dónde? Le quiero... Sí, a Cristian Alberto Que está escuchando la radio Que está trabajando Bueno, a Jesús también Jesús y otro Un abrazo Un abrazo muy grande Una persona que quiero muchísimo Y que hemos recorrido Muchos escenarios ¿Para qué me tiene que hacer caso? ¿Viste? Que yo la porfeo siempre A la compu ¿A qué pasa si está cantando Y se clava así? Uy, es que nos ha pasado Sí Miles de veces Sí, sí ¿Y sanateamos? Y bueno Sanateamos ¿Qué hacemos ahora? Claro, tal cual Tal cual Ah, pero es que es un archivo de... ¿Cuál hacemos? ¿Cambiamos? Sí, sí, cambiamos Entonces, Puerto Sánchez ¿Sabes? Cambiamos el tema No hay problema ¿Cuál es esa? Esta, esta A ver si la leo Después al último La va a hacer unas líneas capelas San Maramor en vuelo Me... No hay problema ¿Eh? Bien, lee el mensaje Pedro, esta mañana estamos todos ¿Eh? Estamos todos ¿Qué organización? ¿Qué organización hay el operador, no? Después yo me voy y él se queda trabajando ¿Sí? Sí, señor ¿Eh? Bueno, ¿con qué seguimos? Eh, no sé por qué Le doy doble clic y me abre el internet Sí, sí No sé qué le pasó acá con la computadora Ah, zona de acceso A ver, quiero Déjame por... Como diría una... Mi abuela se le quemaron los líneas Yo, bueno, voy a abrir cualquiera de las mías A ver si hace lo mismo Bueno, tengo más mensajitos Ahí está Sí, sí, que... En la zona de acceso Y ahora ¿Qué hacemos? El tema que salga Felicito a Marilena por su hermosa voz Y que Luca cante el tema de Gary Desde Saladillo Lo hace muy lindo Ah, recién salió el tema de Gary Lo leí tarde Muchísimas gracias El mensaje Bueno, ¿con qué vamos? A ver si sale esto, eh Cambiamos, cambiamos Vamos A ver Se moja tu pañuelo Con el llanto del carnaval Baila, muchacha, mi pena Con la copla de este cantar La 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 lai, lai lai lai, lai lai Con la copla de este cantar Me gusta tu bollera Aromándose de ilusión Baila en la samba machada Perfumándome el corazón La 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 lai, la lai lai Perfumándome el corazón No me dejes llorar, alegrame todo el carnaval Suenan las cajas, cantan los changos Son las magualas que me hacen llorar Son las magualas que me hacen llorar Tu pelo en la cintura, con el viento quiere volar Hacia la luna del vino, machadita del carnaval Lalalalai, lailai, lailai, machadita del carnaval Que alegres son tus ojos, con la fiesta de tu mirar Nunca te olvides la copla soñadora del carnaval Lalalalai, lailai, lailai, lailai Soñadora del carnaval No me dejes llorar, alegrame todo el carnaval Suenan las cajas, cantan los changos Son las magualas que me hacen llorar Son las magualas que me hacen llorar Buenísimo, soñadora del carnaval Qué lindo, ya está el videíto que hicimos antes Está en Facebook, bueno vamos redondeando Gracias Pedro, vení, vení, saluda Ahí en este micrófono acá Pedrito Versili Que se va con el pan dulce bajo el brazo Me voy con el pan dulce bajo el brazo Bueno Padrino, ¿le gustó el programa? Muy lindo, muchas gracias por haberme nominado de esa forma Y no te hice recitar más porque andás resfriado No, está bien, está bien Total yo vivo acá cerca, así que Viene Me llamás y vengo Gracias Pedro por la buena onda Claro, muchas gracias a todos Suerte y adelante Gracias, gracias Gracias Pedrito Bueno, ya un tema cada uno Así que ya estamos redondeando Un saludito para Iván Fontana que nos está escuchando Está equivocado Estos son de acá de Chile Vamos, sigamos Bueno, así que tenemos un tema cada uno Bueno Bueno, no, puedo hacer lo que sea Lo que quiera El más famoso de Abel Pintos Uy, yo que sé cuál es el más famoso Ninguno, pero bueno Eso no te pregunté Cómo surge la idea de hacer el tributo de Abel Pintos Había tributo de todos menos de Abel Pintos, ¿no? Sí, también Ah, este es el mensaje Lo encontré Porque si no me pelea después cuando viene ¿Eh? Acá está Felicitaciones para mi padrino Decile Que le digo So ¿Viste? Felicitaciones Tirada al padrino Bueno Surge Por eso te decía que siempre fuiste un buscador Surge porque Bueno Como te decía al principio Medio como que el mercado se empezó a cerrar Sí Lo que es Y nosotros laburamos mucho en las parrillas Y hoy Hoy está complicado Entonces A raíz de que está complicado Muchas parrillas cerraron Muchas parrillas O lugares, bares Llegan Artistas donde Económicamente les conviene A ellos obviamente Y a algunos no A mí A nosotros no por ahí Y entonces Una noche fui a cantar A una fiesta privada Y tenía preparado Cuatro o cinco temas de Abel Sí Hice los cuatro o cinco temas de Abel Y la fiesta cambió al cien por cien Entonces dije Acá está Sí Acá está Tengo que hacer Abel Pintos No hay tributo en la zona Claro No había No había tributo en la zona Entonces Arranqué así Y bueno Y también Nos sorprendió Laburamos muchísimo Un tributo que Porque a veces uno confunde Vos no imitás No Vos hacés las canciones Hago mi estilo Exacto Por ahí sí Trato de imitarle Sus Sus formas de De expresar Claro Sus caminadas Claro Sus algunas Sus vestimentas ¿Te tiran alguna cosita a veces? No Porque Su caminar no es de Coso Y por ahí Por ahí Te tiran otras cosas Pero Tratamos de imitar eso Tratar de Hacer los mismos Firuletes que hace él Bien Felicito a los chicos Que son bien inrivicenses Así que se despidan Con un buen cuarteto Dice Y sí Ahora bien Un tema de Lucas Un tema de Marilena Y después capaz que Lucas Hace un cuartetito ¿Qué está pasando ahí? No Y bueno Iván Fontana está full Le vamos a dejar un saludo Iván está full Vamos a ver si viene Cuando le invitemos a él Sí No, no Pero tiene que venir No tiene que faltar nadie acá Pero viste que sí Tiene razón Es delicado Dice Lucas ¿En qué sentido? Sonido Nos mata Ahora nos mata ¿Qué pide Caterin? No, no Y él pide como Luis Miguel ¿Viste? Rosas rojas Agüita minera especial No, Luis Miguel está pidiendo whisky ahora Sí, bueno Y otras cosas Sí, con un buen vacío Se arregla Bueno Voy a hacer una Después Bueno, si quieren que se despidan Con un cuarteto Mari se lo va a hacer Pero Creo que la más conocida de Abel Pinto Es la llave Vamos con la llave Así que Después cierra Marilena Y podés hacer un cuartetito de llapa Dale ¿Cómo arrancaba? ¿La letra? ¿Cómo arrancaba la letra? Búsquela ahí en internet Y eso no es nada Y sabe pasar en vivo Y hago lo mismo El Chubi sabe la letra ¿Chubi sabe la letra Ustedes la llave? ¿No? Ah, la soledad Vámonos La soledad se hace carne en mí Y la noche parece un desierto Pero llegas tú Con tu inmensa luz Y te declaras dueña de mis sueños El tiempo viste un color azul Parecido a un suspiro del cielo De eso no saber Que te voy a ver Y a regalarte todos mis momentos Vas a verme llegar Vas a oír mi canción Vas a entrar sin pedirme la llave La distancia y el tiempo no saber La falta que naces a mi corazón Vas a verme llegar Vas a oír mi canción Vas a entrar sin pedirme la llave La distancia y el tiempo no saber La falta que le haces a mi corazón La soledad se hace carne en mí Y la noche parece un desierto Y la noche parece un desierto hoy Pero llegas tú Con tu inmensa luz Y te declaras dueña de mis sueños El tiempo viste un color azul Parecido a un suspiro del cielo De eso no saber De eso no saber Que te voy a ver Y a regalarte todos mis momentos Vas a verme llegar Vas a oír mi canción Vas a entrar sin pedirme la llave La distancia y el tiempo no saber La falta que le haces a mi corazón Vas a verme llegar Vas a oír mi canción Vas a entrar sin pedirme la llave La distancia y el tiempo no saber La falta que le haces a mi corazón Porque puedo callar mis palabras Y escucharte a mi lado hablar Porque puedo soñar para verte Y tenerte aún sin soñar Vas a verme llegar Vas a oír mi canción Vas a entrar sin pedirme la llave La distancia y el tiempo no saber La falta que le haces a mi corazón Vas a verme llegar Vas a oír mi canción Vas a entrar sin pedirme la llave La distancia y el tiempo no saber La falta que le haces a mi corazón Mi corazón Mi corazón Buenísimo eh La llave Bueno ya estamos redondeando Casi en el cierre Ahora viene Marilena El videito que subimos ya tiene 41 reproducciones producciones, que increíble, en un ratito ¿no? ¿Cómo es esto de las redes sociales? Las redes sociales son para nosotros bien usadas para nosotros que de esto son geniales llega, es mejor, te diría que es mejor que el teléfono hoy en día y si, más rápido, bien Marilena ¿con qué cerramos? Bueno, yo me voy a despedir no tengo más pistas, así que te voy a cantar un pedacito de de Zamba Amor en Vuelo a capela Oh, mortal, mortal Dos estrofitas nada más como para terminar Muchísimas gracias por haberme invitado, fue un placer compartir todo esto con ustedes Como un tizón encendido ardiendo adentro en mi sangre tu sombra viene conmigo ya no la puedo arrancar te llevo por los caminos como un abrojo prendido prendido a mi caminar te llevo por los caminos como un abrojo prendido prendido a mi guitarrear estremecidos de cielo yo vi tus ojos llorar la noche pide guitarra la zamba busca el olvido y yo te quiero cantar la noche pide guitarra la zamba busca el camino yo no te puedo olvidar impresionante impresionante que lindo a capilla que lindo a capela que lindo bueno alcanzame el presente para que salga en el video vivero nona flora te agasaja marilena muchísimas gracias con este presente muy lindo una plantita ahí está hermoso muchas gracias que lindo está en irigoyen 29 teléfono 15 6 35 8 86 muy bien muchísimas gracias y para vos Lucas vas a cerrar ahora pide un cuarteto si ahora vamos a cerrar no puede prender el aire si el calor que hace acá está terrible salga ruido no importa Iván está viendo por tele por ahí por por tele no no porque si no se mire Iván a usted que le gusta el vino no se lo ahora por lo que ha dicho no lo voy a invitar desde canter vinoteca marco del viango ponételo por ahí al lado del mate este no lo rompa no bueno bueno muchas gracias ante todo muchísimas gracias por habernos invitado a nosotros los artistas entre comillas no no bueno son artistas todos si todos aquella persona que vive del arte es un artista gracias muchísimas gracias por invitarnos bueno se ha dado la oportunidad de que justo hoy era feriado y nosotros no estuvimos trabajando así que más allá de 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 esta maravillosa mañana que hemos pasado con Mari ojo que se puede llegar a venir el dúo ojo porque yo no duermo y agradecerles de corazón en serio porque sirve no sirve hay muchísima gente hoy en día y parece que fuera mentira hay muchísima gente que bueno hace muchos mucho tiempo que no canto acá en el pueblo y que por ahí te escucha y te dice que vos cantás fuera joda si 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 entonces esto sirve como para aquella gente que no que no te conoce o que por ahí no sabe lo que haces como para hacer un poco de publicidad de lo que lo que hacemos y vivimos buenísimo Marilena gracias otra vez muchas gracias a todos ustedes bueno siempre un placer estar acá compartiendo bien y mil disculpas porque seguro de tantos mensajes no pude leer todos también la tecnología viste ahora tenés tenés mensajes de texto tenés whatsapp tenés chat de facebook tenés de todo gracias a toda la gente que nos está escuchando y que manda mensajitos que nos ha escrito y eso bueno con que cerramos Lucas en realidad no lo tenía preparado no sé esto me buscas la letra Mari por favor en tu celular mágico año tras año de sabroso claro que pedían un cuarteto si lo que usted quiera ah si que no lo hago pero lo vamos a hacer igual ahí va lo que usted quiera vamos primero de abril 6 pm estoy en el bar como habíamos quedado pero no vendrás eso fue hace mucho tiempo y a la misma mesa vengo a vivir el pasado ahí va primero de abril tú me dijiste sería mejor hablar de nuestras cosas pero no volviste y eso fue hace tanto tiempo y a la misma mesa vengo a recordar que te amo año tras año vuelvo al lugar de nuestra cita para reencontrarme con tu cuerpo en mis sueños año tras año un café y un cigarrillo y una silla vacía que me escucha decir te quiero te quiero primero de abril se ha hecho tarde debo marchar tengo otros compromisos pero te aseguro que en un año estoy de vuelta y a la misma mesa vengo a recordar que te amo año tras año vuelvo al lugar de nuestra cita para reencontrarme con tu cuerpo en mis sueños año tras año un café y un cigarrillo y una silla vacía que me escucha decir te quiero año tras año vuelvo al lugar de nuestra cita para reencontrarme con tu cuerpo en mis sueños año tras año un café y un cigarrillo y una silla vacía que me escucha decir te quiero año tras año un café y un cigarrillo y una silla vacía que me escucha decir te quiero gracias impresionante muchísimas gracias se acuerdan los temas que hicieron no porque yo le voy pasando para que el operador después lo suba le voy pasando cada tema y hoy no se los pasé así que se acuerdan del tema que cantaron los dos bueno antes ahora nos despedimos pero tres y media de la tarde Sport Time horario especial hoy no está José así que está seguido con Sport Time y después Ana Macari va a hacer un especial los temas que de hoy no van a estar editados pero Ana va a hacer un tema especial con todos los artistas que estuvieron los viernes las grabaciones así que no se lo pierda bueno nuevamente gracias pero de todo corazón no gracias a ustedes muchísimas gracias a ustedes ha sido una mañana hermosísima bueno y lo que tenemos que destacar es que ahora hablando en serio el operador de lujo que tiene de lujo metódico no quisquilloso es muy quisquilloso el mejor no quiere ruido nada por ahí hemos visto fácil no sé mire acá no se ve la cámara no toma pero hay cuatro o cinco bollos de cable que me hizo porque dice que este no que este no este no el otro no pero bueno ha salido lindo además yo siempre me voy y él se queda trabajando y encima dice que está mal conectado guarda no va así ¿sabes las veces que me voy a la una de la mañana a hacer el duende y él se queda y no duerme trabajando ¿está apurado o viene el delivery? no viene el delivery a las dos de la tarde le dije Miguel es feriado no se apure hoy bueno nos vamos gracias por todo muchas gracias muchas gracias nos vamos chau esa es ¿todo bien chucho? ¿vos? ah vamos bueno quiero beber los besos de tu boca como si fueran gotas de rocío y allá en el aire dibujar tu nombre junto con el mío y en un acorde dulce de guitarra pasear locuras en tu sentimiento y en el sutil abrazo de la noche sepas lo que siento que estoy enamorado y tu amor me hace grande que estoy enamorado y que bien y que bien me hace amarte dentro de ti quedarme en cautiverio para sumarme al aire que respiras y en cada espacio ni mis ilusiones junto con tu vida que sin naufrago me quede en tu orilla y de recuerdos solo me alimente y que despierte y que despierte del sueño profundo solo para verte que estoy enamorado y tu amor me hace grande que estoy enamorado y que bien y que bien me hace amarte voy a encender el fuego de tu piel callada mojaré tus labios de agua apasionada para que tengamos sueños de la nada que estoy enamorado y tu amor me hace grande que estoy enamorado y que bien y que bien me hace amarte que estoy enamorada y tu amor me hace grande estoy enamorado y que bien y que bien me hace amarte voy a encender el fuego y que bien y que bien y que bien ¡Gracias por ver el video!